con las diferentes clínicas de la región y es para ver los trabajos que vienen haciendo y conyugar con ellos, para una mejora continua de las clínicas y la atención a los derechohabientes. No únicamente empleados de las empresas, a toda la ciudadanía. Definitivamente hay una carencia increíble en todas las clínicas, pero vamos a vigilar y vamos a estar pendientes de los servicios. Ese fue uno de los acuerdos que vamos a estar dimestralmente reunidos y también uno de los acuerdos es vamos a hacer un recorrido a las clínicas para así ver las carencias y aportar ideas también a uno como representante de las cámaras para ver qué proyectos hay para las diferentes clínicas y buscar alternativas y empujar a uno como empresas para que eso se den. sobre todo porque ustedes han estado cumpliendo con los pagos. El diputado federal, Leonardo Amador Rodríguez, está haciendo su gestión, ha bajado y ha etiquetado proyectos para la región Juacín de Tihuatlán, el distrito que le corresponde, Castillo y Tiaño. La verdad, y lo tengo que decir, no porque salga del sector empresarial él, pero ha etiquetado importante cantidad de proyectos que nunca se ve hecha. Tenemos otra mentalidad los empresarios de querer a nuestra ciudad y buscar los proyectos necesarios y debidos para nuestra región y el crecimiento. La verdad, está haciendo un excelente trabajo. De la misma manera, esperemos, yo considero que así va a ser, el diputado electo, el diputado local electo, Pepe Kiris, igual vamos a plantear todas las necesidades del sector empresarial para que se tramitan y lleven a buen término obras o lo que sea necesario, bajar al 2% la nómina, o sea, buscar estrategias. Nos tenemos que sentar con él pronto para que se lleve tarea. Fue elegido por el pueblo y al pueblo tiene que responder, pero con proyectos y alternativas no ser alcanzables para nuestra región.